hola amigos youtube como estan esta vez un nuevo video para el canal y esta vez estamos con la revisión del bumball v version 1 transforma el 5 del ultimo caballero que me faltaba hacerle video revisión como pueden ver y esta revisión es algo importante porque es la onceava review de mi canal porque ya llevamos 10 revisiones y todas han tenido mucho apoyo la bumball v y la de optimus la de freezer también y este ya somos casi 20 suscriptores somos 18 si podemos llegar a los 20 este voy a hacer un especial y también la serie de transformers extinción se va a atrasar su estreno para julio por cuestiones de tiempo y otras cosas pero ya estas semanas voy a subir el ultimo episodio de la serie y que es el final de este video porque voy a subir bueno voy a ver una de la otra cosa y creo que ya seria todo por adelanto y bueno comencemos esta figura fue la primera figura oficial que salio según yo pensé que iba a ser el bumball v oficial pero no me llevaba mucho la atención pero esta bonito es el molde de transformers la era de la extinción este este molde no es tan malo pero si tiene cosas como estos de aqui tiene dos estrellas que ahorita no se donde estan la verdad ya no las busque pero tiene muy buena articulación se puede poner muchas buenas poses aqui si pueden ver tiene un mas o menos buen detalle pero no esta bien pintado le falta mucha pintura y Hasbro lo despinto mas lo que ya esta porque es negro y azul y asi como comparativa este es un clase voyager a megatron a megatron en boca listo a megatron de transformers 3 y a bumblebee version 2 la verdad ese me gusta mucho mas porque este espero mas que este ya hice un video de un versus de estos dos esta en mi canal disponible pueden buscarlo si quieren creo que esta en la lista de reproduccion no creo pero si esta en mi canal busquen versus bumble version 1 versus bumble version 2 ahi explico todas sus diferencias de estos dos ya que lo quitamos podemos empezar con la revisión como dije es un despintado y repintado según articulacion esto si esto no estorba puede girar asi esto se dobla y gira de esta forma su cabeza es una unión de bola no tiene en la cintura su pie se levanta hasta aca esto puede girar completo bueno casi completo esto tambien gira y su pie se puede mover y ya es todo se puede poner el casco de esta forma y su mano se transforma en cañon si eso es bastante bueno es divertido otra cosa que quiero decir es que ya salio el trailer de bumblebee la pelicula y creo que bueno si esta review tiene mucho apoyo voy a hacer el trailer de la pelicula recreado en stop motion lo subiré tal vez para este domingo no prometo nada pero dependerá de ustedes si quieren que haga ese stop motion y ya como dije eso es todo de la figura ya nada mas tenemos que transformarlo y para transformarlo tenemos que abrir esto si se fijan se abre el pecho así así y sacamos la parte frontal del vehículo le haremos esto esta muy floja la figura acomodamos el pecho y las puertas de esta forma luego este tiramos los pies así así sacamos esto para afuera de esta forma doblamos esto y lo hacemos para adentro no sin antes doblar hacia afuera esto de esta forma listo listo y tiramos esto así esto así lo unimos estiramos esto así de forma que ensamble todo esto y ya nada mas tenemos que cerrar listo 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 y así es el modo carro como ven tiene todo el robot abajo aquí van sus estrellas en estos huecos de aquí y aquí y vamos a bajar la toma así que voy a hacer un corte y ya estamos de vuelta como pueden ver no tengo ningún comparativo pero el coche rueda bastante bien diría yo también perdonen por el fondo si es que no es tan raro porque hace mucho que no hago revisiones lo sé van a odiarme por eso y está bastante bonito la verdad pero quiere representar al coche del bumball b version 2 y creo que no lo hace como debería está mucho mejor el otro no lo compren si pueden evítenlo e intenten buscar el bumball b version 2 a este de aquí porque la verdad es mucho mejor no digo que este sea malo pero si si lo que quieren es un bumball b de transformers de last night no compren este compren al otro y el principal y se perdieron el de iowa y quieren tenerlo y lo usan para iowa así de fácil ya es todo me despido aquí espero que les haya gustado Denle like, comenten, suscríbanse Y compartanlo Y comenten que opinan de esta figura Y si quieren que haga el trailer de Bumblebee La película en stop motion recreado Pero lo subiré el domingo Así que ya Esto es por hoy, me despido y hasta la siguiente Adiós